La información del ámbito político en un solo lugar, Ecopolítico, en Enfoque Noticias. Varios colegas que cubren Consejo de Ibagué han optado por no volver a entrevistar al excandidato a la alcaldía de Ibagué. Ayer, por ejemplo, en la reunión de la gobernadora Adriana Magali Matiz, la celebración del Día del Periodista, uno de los temas que se trató en los círculos que se arman en este tipo de encuentros fue la actitud del concejal de oposición con la prensa ibaguereña. Oiga, y me dicen que algunos barretistas triple A ya conocen de este tema, desconocían precisamente tal vez esa actitud, pues a nadie le gusta perder una alcaldía y más con 70 mil votos. Es que esa votación nunca se ha visto en la historia de las elecciones en la capital del departamento del Tolima. Pero me dicen que bastante extrañados se encuentran algunos de los barretistas, los muy cercanos al senador Oscar Barreto, frente a lo que se ha escuchado. Es que yo que cubro la alcaldía de Ibagué en ocasiones, cuando asisto al consejo, uno pregunta quién ha hablado, qué noticias se pueden estar tocando, y existe como una queja generalizada entre los medios de comunicación, tal vez de esa manera despectiva, en que presuntamente está tratando del concejal Jorge Bolívar a la prensa ibaguereña. Yo he observado que a veces se encuentra muy afanado, a veces dice que no quiere hablar de algunos temas, todo eso se lo respeta, porque uno como periodista no puede obligar a nadie a brindar una entrevista. Pero tampoco las personas que están en la vida pública, política, pueden de alguna manera tratar o ser respectivos con la prensa. Tiene que haber un respeto mutuo. Pero sí es una queja reiterativa que he escuchado por parte de otros colegas y otros medios de comunicación. Sí señor, mire, hay varios interrogantes. ¿Sigue entusado el exsecretario de Salud del Tolima? Porque hay una tusa que le queda cuando uno pierde la política, ¿no? ¿Le habrá pasado algo con algún comunicador de la ciudad que le haya llevado a tomar estas actitudes? Entonces, lo lamentable, Giovanni, es que la percepción de todos los periodistas es que Jorge Bolívar siempre estuvo en terrenos mediáticos, usted más que nadie lo sabe, con la prensa criolla. Y hoy ese mismo político que sabe utilizar a los medios los trata de la peor manera. Oiga, y él conoce muy bien de medios. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en La Cariñosa, cuando éramos número uno. Cuando éramos, ya eso ha cambiado. En las noticias de La Cariñosa, cuando él tenía una sección en el noticiero que se llamaba El Defensor del Paciente. Me acuerdo tanto que en ese entonces el director del noticiero, mi ex jefe, hay que decirlo, Rubén Darío Correa, quien hoy se encuentra en los Estados Unidos, le gustaba que uno llevara invitados para las emisiones de los sábados, para hablar de temas de salud, para escuchar a los oyentes. Entonces, yo hasta contestaba a los teléfonos porque no daba abasto la cantidad de gente que llamaba. Gustó tanto la llegada a La Cariñosa de Jorge Bolívar, que ya asistía de manera permanente todos los días, con su sesión Defensor del Paciente, algunas cosas que son de palpitante actualidad y que tocan a la mayor parte de la comunidad, quien no sufre por temas de salud. Eso gustó tanto. Entonces, yo sigo insistiendo. Él conoce muy bien de los medios de comunicación, estuvo muy activo en esta emisora que acabo de mencionar, donde hice parte de su equipo de trabajo y también, pues de alguna manera, así como a veces se gana, también se pierde, pero muchos aseguran que tal vez no ha podido superar la pérdida a la alcaldía de Ibagué y más de lo que ventilan, que en la recta de su campaña, él al parecer bajó un poco la fuerza de su campaña, porque ya se creía el ganador como el nuevo alcalde de la ciudad de Ibagué. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, se le respetan ese tipo de actitudes, pero ha sido una queja generalizada por parte de algunos medios de comunicación y periodistas. Sí, señor, un consejo. Yo me atrevo a darle un consejo. Concejal, no sea así con la prensa. Usted lo estuvo de amigos por mucho tiempo. Hizo parte de unos medios de comunicación. Ahí es donde usted ha cogido tanta vitrina, en los medios de comunicación. No es momento de que se vaya lanza en ristre en contra de los periodistas que cubren consejo, alcaldía, en fin, en contra de todos los comunicadores.